Te he prometido que te de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Te he prometido que te de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor